Frente a la situación del cargue y descargue de los productos por la zona de la plaza de mercado, la policía de tránsito indica que en esa actividad el parqueo es autorizado para realizar la acción con total calma y normalidad. La situación surge al momento de que los propietarios de estos vehículos los dejan estacionados mientras se dedican a hacer otras cosas, pues generan trancones al no permitir que otros vehículos se estacionen para descargar su mercancía. Nosotros llegamos a realizar el despeje de la vía porque nos están ocupando las zonas de taxi, la zona de buses, nos están dejando los vehículos ahí abandonados, nunca llegamos nosotros a realizar inmediatamente la prueba, la orden de comparendo, nosotros primero llegamos, colocamos la sirena con el pito, transitamos por la carrera 11 entre la 14 y la 13 para que retiren los vehículos, los conductores que están atentos retiran inmediatamente motocicletas, automóviles, camiones los retiran del sector, ya los que se le hacen los comparendos es aquellos vehículos que quedan, se puede decir abandonados si el conductor no está pendiente de su vehículo, de retirarlo en el momento para darle campo a otros vehículos que vienen a realizar esta actividad de carga y descargue. La idea para que no reciban el comparendo es utilizar estos espacios apropiadamente para el cargue y el descargue de la mercancía y no utilizarlos como una zona para parqueo por un tiempo indeterminado. Tenemos un horario de cargue y descargue y no me dice que debe durar 20 minutos, 15 minutos descargando, no, hasta que cumpla con su actividad. La idea es que estén pendientes del vehículo, estén pendientes del camión, de la camioneta y cuando terminen de realizarlo salgan inmediatamente para colaborar con el flujo vehicular y igualmente puedan ingresar otros vehículos a realizar esta labor en ese sector de la Plaza de Mercado.